Latinoamérica redobla esfuerzos por avanzar en la vacunación contra el COVID-19. Perú, uno de los países más golpeados por la pandemia, inició el martes las inmunizaciones en varios hospitales de Lima, dos días después de recibir las primeras 300.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm. Cientos de médicos y personal de apoyo recibieron una primera dosis. Todavía no hay fecha para el inicio de la vacunación entre la población, pero la meta es inmunizar a 26 millones de los 33 millones de peruanos, así como a los extranjeros residentes, principalmente venezolanos. En tanto, en Brasil, decenas de empresas y ONGs lanzaron el martes una iniciativa para ayudar a las autoridades federales y regionales de todo el país a acelerar la campaña de vacunación e intentar inmunizar a toda la población antes de fines de septiembre. El movimiento denominado Unidos por la Vacuna está integrado por 400 dirigentes de ONGs y empresas, se dice apolítico y busca ayudar sobre todo a dinamizar las tareas logísticas. El gobierno de Jair Bolsonaro es blanco de críticas por su gestión de la crisis sanitaria y por el retardo en la vacunación. En tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de las primeras vacunas del país. La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables. Y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Este martes, Maduro incluyó a los miembros de su partido Somos Venezuela entre los primeros a ser vacunados. Mientras tanto, en México, los centros comerciales de la capital reabrieron sus puertas con aforo restringido pese al nivel de máxima alerta que mantiene la ciudad desde el 18 de diciembre, cuando una escalada de contagios obligó a la suspensión de actividades no esenciales. Trabajadores de los locales, que ahora funcionarán las 24 horas, vigilaban el cumplimiento de normas biosanitarias entre opiniones divididas de la población sobre los efectos que la decisión tendría tanto en la salud como en la economía. Ciudad de México acumula más de 503.200 casos y casi 24.000 defunciones, mientras su ocupación hospitalaria alcanzó picos de 90% en enero, tasa que actualmente ronda en el 75%. Gracias por ver el video.